La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el alma y en el corazón. La canción canaria, el canto de amor, se lleva en el corazón.